Hoy vinimos a la fábrica Perley para conocer el proceso de las prendas, hablar con Sandra, recorrimos toda la parte de fabricación, lavado, planchado, es increíble, pero pienso que es necesario que ustedes conozcan algo que no es tan común de recorrer o de conocer normalmente. Vemos los locales, vemos las prendas todas terminadas, pero hoy vamos a conocer el corazón de esta empresa marplatense. Sandra, responsable de Perley, nos recibe hoy. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Cris, bien. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contarle un poquito a la gente, ¿cuándo empezaron? ¿En qué año comenzó la empresa? Bueno, empezamos muy jovencitos con mi esposo, que en ese momento era mi novio, y ya hace 30 años, así que toda una vida, una trayectoria. ¿Las máquinas que estaban en su comienzo son las que están hoy en un sector? Claro, esas máquinas donde se programaba con tarjetas, donde muchas eran manuales, y así empezamos. Así empezamos, y después fuimos incorporando un poquito de tecnología japonesa, de máquina Shima, y probamos la tecnología alemana y optamos por esa opción. Viendo el proceso y recorriendo la fábrica, bueno, vi todas las máquinas antiguas, las que comenzaron a trabajar, pero que hoy están en marcha para ciertos tipos de tejidos, y que funcionan perfecto. Me encantó conocer esa parte, y después ver, como ya dice, la nueva tecnología, donde todo es computarizado. Todo es computarizado, hasta la combinación de colores se elige desde la computadora, se va probando, o sea, antes teníamos que tejer paños combinando para ver cómo quedaban. Hoy lo vemos en la pantalla. No hay necesidad de comprar los colores para probar y que después no te gustan y estás con el hilado. Hoy diseñás el modelo en la computadora, diseñás las combinaciones, subís, bajás los tonos, y en base a eso haces el pedido de los colores que vos querés, y los modelos que vos diseñás en tu propia compu. El proceso de la lana también es importante, porque vos compras el hilo. Claro. ¿El hilo es nacional o es importado? Es nacional, es nacional, estamos trabajando con Pastora Neuquén, es toda industria argentina nuestra producción, y lo bueno es, ya viene con un proceso, pero a veces cuando uno le da más textura a la prenda o a los paños, lo parafina y lo hace un poquito más resistente para poder tejer una mejor calidad en las prendas. Es fundamental eso, pero ya viene listo prácticamente. Viene el tejido, me decía, ella viene el hilado, se pesa, luego se hace el proceso de parafina, ya está preparada la parte de diseño en todo el sector de diseño en las computadoras, se traslada a las máquinas, se colocan los hilados a los tubos, ¿cómo es? Claro, los conos, se programa todos los conos, y ya arrancan las máquinas a tejer. Después va por un proceso que no les pudimos mostrar bien, de vaporizado, a los paños donde se le da la suavidad y todo. Además, todo se lava, que es importante decirlo, se lava con un neutralizador de colores, que eso permite que el color siempre esté impecable, no se altere. El negro va a estar siempre negro, no ese negro que se pone como arratonado, entonces eso te da una calidad muy linda. Y es un hilado, el que trabajamos, hipoalergénico, que las señoras que usan nuestras prendas, saben, lo usas al cuerpo, no pica, no te da alergia, es hipoalergénico, y eso es clave hoy para el tejido, y los lugares calefaccionados, lindas texturas, sí. Bueno, de planta baja pasamos, donde estaban las máquinas y donde salen esos paños, pasamos al primer piso, donde está el otro sector. El otro sector, de ahí se corta, hay prendas que son cortadas, hay prendas que ya salen menguadas directamente de máquina, se remalla y ya está lista, y hay prendas que son cortadas, esas se overloquean y se le hacen las terminaciones, y el planchado final, el pegado de etiquetas, pero eso es lo que yo te contaba hace un ratito, el orgullo, el orgullo que nuestras prendas sean nacionales y hechas en casa, eso para mí es sagrado, me encanta. Hay algunos pasos en el proceso que hoy no pudimos mostrar, porque con el tema de que es poca la gente que puede estar trabajando en la planta, hay procesos que se hacen solo un día en la semana, como es el de planchado o lavado. Claro, como es el del planchado, el vaporizado, el lavado, estamos trabajando, como quien dice, a media máquina, con reducción de gente, con reducción horaria, entonces es todo muy cuidado, y dos o tres veces por semana solamente se lava, y bueno, y así vamos logrando la prenda final. ¿Cuántos locales hoy? Y hoy están abiertos seis locales, hoy abiertos seis. Bariloche, Termas... Bariloche, Termas de Riondo, acá en Mar del Plata, Miramar, San Bernardo, y Villa Gesell, que Villa Gesell ya esta semanita, el invierno se cierra. Termas de Riondo lo conocimos una semana atrás en el programa. Sí, ahí tenés que ir. Ya dije, vamos a ir, tenemos que tomarnos vacaciones, y nos vamos a las termas, y vamos a trabajar también, en algunos horarios. Y un recreito. Hasta este momento conocimos la empresa Perley, cómo trabajan, cómo fabrican sus prendas. La próxima semana continuamos hablando con Sandra Brack, responsable de la marca, pero vamos a hablar de tendencias. Ella nos contará qué se viene para este otoño-invierno 2021. No se lo pierdan. Ahora vamos a una tanda.